Acerca del amor El amor es la luminosidad, la fragancia de conocerse a uno mismo, de ser uno mismo. Es alegría desbordante, el amor ocurre cuando descubres quién eres, entonces no puedes hacer otra cosa que compartir tu ser con los demás. El amor ocurre cuando te das cuenta de que no estás separado de la existencia, cuando te sientes en una orgásmica unidad orgánica con todo lo que existe. El amor no es una relación, es un estado del ser, no tiene nada que ver con nadie más. Uno no se enamora, uno es amor. Y por supuesto, cuando uno es amor Uno está enamorado pero no es un resultado, es una consecuencia. Ese no es el origen del amor, su origen es que uno es amor. ¿Y quién puede ser amor? En realidad, si no eres amor consciente de quién eres, no puedes ser amor, serás miedo. El miedo es justo lo contrario al amor. Recuerda, el odio no es lo contrario al amor como la gente cree. El odio es amor puesto boca abajo, no es lo contrario al amor. Lo verdaderamente opuesto al amor es el miedo. En el amor uno se expande, en el miedo uno se encoge. En el miedo uno se cierra, en el amor se abre, en el miedo uno duda, en el amor confía. En el miedo uno se siente solo, en el amor desaparece, por lo que no es una cuestión de soledad en absoluto. Cuando uno no es, ¿cómo puede sentirse solo? Y entonces los árboles, los pájaros, las nubes, el sol y las estrellas están todavía dentro de ti. El amor ocurre cuando has conocido tu paraíso interior.